La vida es un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar Y el dolor es fugaz A la ribera del Duero existe una ciudad Si no sabes el sanero, escucha esto Lentamente caen las hojas secas al pasar y el fiel no empieza a hablar En una tibia mañana, solas o maya, no llega a calentar Cuando divises el monte de las animas Comines sobre el ponte y sigue al caminar Y por los dos sabrás Que el olvido del amor se cura en soledad A la ribera del Duero existe una ciudad A la ribera del Duero, mi amor que espero Voy camino sola, guardia donde vas Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Hoy camino sola, quiero descansar Morando de mi memoria Traiciones y demás Morando de mi memoria Camino sola, mi amor que espero Camino sola, mi amor que espero Camino sola, mi amor que espero Existe una ciudad Para liberar el Duero, mi amor que espero Hoy camino sola, mi amor que espero 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 De que no era idiota ni machado un canapá Que al olvido del amor se cura en soledad ¡Cambio solá! ¡Cambio solá! ¡Cambio! ¡Cambio solá! ¡Cambio solá! ¡Cambio solá! ¡Cambio solá! ¡Cambio! ¡Cambio solá! ¡Cambio solá! ¡Cambio solá! ¡Cambio solá! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días